La Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Justicia Juvenil, en coordinación con el proyecto Menores y Justicia que ejecuta la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, con el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, realizará una serie de talleres denominados Justicia Juvenil y Comunicación Social. En la presentación del evento estuvieron presentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de la Jurisdicción Penal Juvenil, jueces de Niñez y Adolescencia y representantes de la Agencia Italiana de Cooperación. La licenciada Claudia Castro presentó a través de un video el proyecto Menores y Justicia, en el que por medio de testimonios anónimos, los jóvenes han compartido sus experiencias. A partir de este proyecto, los talleres que se impartirán pretenden que los actores y gestores juveniles se fortalezcan y emitan mejores mensajes sobre la vida social y sus marcos legales.